Todo el amor. Me iba cantando al fuego y la chispa encendía, me iba cantando al sol y me topé con tu abrazo. Me invadieron los versos y una inmensa alegría, siento de mariposas, dicen vivir un día. ¿Cómo es que será quererte? ¿Cómo es que será que el sol nace en cada amanecer y despierta en mí el amor? Qué rico estaba el aire, ay, leca el agua del río Azul, café de las casitas, sí. Y la nube llorando sin más. Y la nube llorando sin más. Y la nube llorando sin más. Qué lindo si le cuida cuando regrese un día, si el corazón se quiere quedar, se eriza la piel mía. ¿Cómo es que será quererte? ¿Cómo es que será que el sol nace en cada amanecer y despierta en mí el amor? Todo el amor. Todo el amor. Todo el amor. Que viene y que va. Todo el amor. Me vino a buscar. Todo el amor. Pasó por acá. Todo el amor. Y luego se va. Todo el amor. Todo el amor. ¿Cómo es que será que el sol nace en cada amanecer y despierta en mí el amor? Todo el amor. 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 Todo el amor.